Concribirse únicamente al caso de Brecht es un error mayúsculo. Yo creo que hay que hacer un estudio pormenorizado de toda la estructura gubernamental, estatal, alianzas público-privadas y el sistema de contrataciones públicas. Tiene que pasar por una revisión exhaustiva. Ese ejercicio que se está haciendo en la Asamblea, que está engavetado desde hace varios meses, tiene que salir a la luz pública, replantearse y sencillamente ir desde el principio, desde la concepción de los pliegos. Podemos evitar a toda costa que haya esa manera particular de estructurar una licitación para que un grupo ya prácticamente pre-elegido se la gane. Todos sabíamos desde hace mucho tiempo que las tasas estaban muy bajas. Hemos vivido durante varios años con tasas de interés donde la gente compra incluso las casas gratis con el subsidio del gobierno y con 2%, 4%. Esto que viene se percibía. Eso va a implicar que te va a costar un poco más. ¿De cuánto a cuánto aumentó? Puede ser hasta un 1%. No le va a ser fácil al señor Donald Trump aplicar esas teorías. Es un país que requiere del recurso humano que proviene de México, de Centroamérica, para su sector agropecuario. Pero yo quiero señalar algo de repente un poco diferente en cuanto a la tasa de interés. Ah, adelante. La tasa de interés que sube en Estados Unidos es como consecuencia de su evolución económica. Y que nosotros en este mercado financiero estamos tratando de copiar los efectos del incremento de la tasa de interés en Estados Unidos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.